¡Niños vengan y canten! ¡Canten conmigo! ¡Niños vengan y canten! ¡El programa va a comenzar! ¡Niños vengan y canten! ¡Canten conmigo! ¡Niños vengan y canten! ¡El programa va a comenzar! KIDS Vida Kids KIDS Vida Kids KIDS Vida Kids ¡Ya va a comenzar! ¡Sí! Yo quiero contarte, amiga ¡A ti sola este secreto! ¡Hay alguien en mi vida! ¡Debes de saberlo! ¡Hay alguien en mi vida! ¡Debes de saberlo! ¡Hay alguien a quien quiero mucho! ¡La más divertida del mundo! ¡Ya puedes tú adivinar! ¡Que eres la que busco! ¡Ya puedes tú adivinar! ¡Que eres la que busco! ¡Porque amistad ¡Es alguien en mi vida! ¡Es alguien en mi vida! ¡Es alguien con quien contar! ¡Lo más hermoso que hay! ¡Y lo más bello! ¡Amistad! ¡Es alguien en mi vida! ¡Es alguien con quien contar! ¡Es alguien con quien contar! ¡Lo más hermoso que hay! ¡Ah! 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 ¡A quién quiero mucho! ¡La más divertida del mundo! ¡Ya puedes tú adivinar! ¡Que eres la que busco! ¡Ya puedes tú adivinar! ¡Que eres la que busco! ¡Porque amistad! ¡Es alguien en mi vida! ¡Es alguien en mi vida! ¡Es alguien con quien contar! ¡Lo más hermoso que hay! ¡Y lo más bello! ¡Amistad! ¡Es alguien en mi vida! ¡Es alguien con quien contar! ¡Lo más hermoso que hay! Amistad, es alguien en quien confiar Es alguien en quien confiar Más hermoso estar ¡Ya va a comenzar! ¡Sí! ¡Hola! ¿Cómo están mis queridos sobrinos y sobrinas? ¡Bien! Amistad Pero es que San Valentín ya pasó, ¿verdad? No, no, mi tía, no ha pasado Fue el lunes, pero nosotros lo celebramos hoy ¡No, no! El mes entero debe ser el mes El mes entero De la amistad, ¿verdad? Tía, es una semana de San Valentín Pues estoy muy contenta de estar con ustedes aquí Una vez más en nuestro programa Vida Kids El programa de los niños Mi tía Jocelyn, ¿cómo te sientes hoy día? Yo entré hoy, mire, feliz Cantando, amistad por aquí, amistad por allá No, eso te veo Autentísima, porque desde que llega el sábado Pues ya yo estoy preparada para arrancar Y llevarle magia a nuestros chiquiquines Eso es, eso es, eso es Escarchín, cuéntamelo tú, ¿cómo estás hoy día? Yo cuento uno, dos, tres, cuatro Me parecía a alguien, ¿verdad, tía? Sí, sí, sí Me parecía a Pupita Sí, besos y abrazos Besos y abrazos para Pupita Y cuéntame, uno, dos, tres No, yo estoy feliz, tía Hemos celebrado una semana de San Valentín súper divertida Hemos compartido mucho con muchos niños Con todo el mundo Y este día les prometemos un programa súper divertido No se lo pierdan Como dice la mella Súper mega, ¿me qué? ¿Cómo es? A ver, súper mega divertido Ay, mamá Pues ya me gustó El programa es súper mega divertido El programa es Súper mega divertido El programa es Súper mega divertido Y todos en casita El programa es Súper mega divertido Y los camarógrafos Y los camarógrafos Ay, pero qué Le gustó Le gustó Pues tía, solamente tenemos que decir Listos que empezamos Así Estamos poniendo nuestro trabajo en las manos de Papito Dios Como cada día Exacto Y cuántas cosas buenas vienen por ahí para los niños de vida Aquí tú no se lo pierdas No se lo pierdas Tía, eso es más adelante Vamos, vámonos a poner nuestro trabajo en sus manos ¡Sí! Gracias Oh, Jesúsito mío La bendición te pido Y que a todos los míos Siempre les desabrigo Papito Dios Gracias por este nuevo programa Te pido Que esto Llegue a muchos hogares Y que enseñe a muchos niños Pero sobre todo Te pido por la salud del mundo Haz que esta pandemia acabe Por favor Que este virus se vaya En el nombre de Jesús Amén 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 Kids, ya va a comenzar ¡Sí! Ahora en Vida Kids Titirizón Titirizón, titirizón, titirizón Titirizón, titirizón, titirizón Titirizón ¡Hola, Lucas! ¡Hola, tío! Titirizón, titirizón, titirizón ¡Uy! ¡Qué bueno estar de nuevo aquí con mi Lucas! ¡Tan lindo! Este es el espacio más querido por los más chiquitos Tanto, Lucas, que antes de que podamos hablar De lo que tú vienes a hablar Yo necesito mandar muchos besitos y muchos abrazos A una familia que completita Está ahí pendiente todos los sábados ¿Quiénes son, tía? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Ella es Eva María Gómez ¡Eva! Que está de cumpleaños Mami, besos y abrazos para ti Y sus hijos Nazla y Hugo Que Dios me los bendiga Eh, producción Hay que habilitar un espacio Para felicitar a los vidaquisenses ¿Verdad, Lucas? ¿Te parece? Sí, claro Hay muchos niños que me dicen Lucas, yo te veo, salúdame ¡Tan lindo! Muy bien, Lucas, cuéntame ¿De qué vamos a hablar hoy? Le voy a contar como Fofita ¿Cómo cuenta Fofita? Uno, dos, tres Lucas, no te contagies de Fofita Eso mismo hizo escarchi También se están contagiando Sí, tía, soy de los titirizón con el lápiz y yo, Lucas Tan lindo, que me encanta el lápiz también Tía, el tema de hoy del programa es fidelidad, ¿verdad? Sí, hoy vamos a hablar del valor El valor de la semana es la fidelidad A propósito de que estamos en febrero Que es el mes del amor y de la amistad Y entonces vamos a hablar de fidelidad Fidelidad, lealtad, ¿verdad? Sí, sí, sí Tía, mire, usted sabe que yo tengo un amiguito que se llama Ramoncito Ajá Y le pusieron, le dijeron Bocón Le dijeron Bocón Sí ¿Y cómo se sintió él? Muy triste, me imagino Bueno, él recapacitó Porque usted sabe qué pasó ¿Qué pasó? Que mi amiguito Pedro y yo Le dijimos a él que teníamos guardadas unas frutas Para comérnoslas en el recreo Pero no le podíamos entrar al curso Porque tenían un olor muy fuerte Porque estaban muy maduras Ok Que eran unos mangos Y entonces nosotros le dijimos dónde estaban Y él le dijo a todos los niños dónde estaban Y cuando nosotros quisimos encontrar las frutas En el patio no le encontramos Porque todos los niños se la comían Uy, pues por eso le dijeron Bocón Sí, por eso, pero que él después de ahí Yo le dije a Pedro, vamos a hacerle una broma Y le dijimos que teníamos muchos refrescos guardados Detrás de la cafetería Ok Y cuando él fue y le dijo a los demás Porque volvió a cometer un acto de lealtad y de infidelidad con nosotros Ok, exacto Los niños le dieron una paliza Uy, pero sería una paliza de cosquillas De cosquillas y le dijeron mentiroso y todo eso Ah, entonces, Luca, tú estás hablando ahí Atención niños, de la fidelidad, ¿verdad? Si se nos guarda un... Si se nos... ¿Cómo se dice? Se nos confía un secreto O... Debemos guardarlo Sí, o algo que sea importante para nosotros En la familia y en todo eso No podemos estar hablando por ahí Exactamente, de eso se trata la fidelidad Y tú tienes algo que lo dice... Ah, en la Biblia, tía ¿Qué dice la palabra? En segunda de Timoteo Versículo 2, capítulo 13 Dice... Dice... Mire cómo dice Déjeme recordarme, tía A ver... Voy a pensar... Piensa, piensa ¿Por qué yo lo recuerdo? Mientras tú piensas Yo estoy pensando Que es que yo voy caminando Y la gente me dice Pero Vidaquid está tan lindo Ese es Iván Besos y abrazos para Iván Mi hermano Iván Que ve el programa Y dice Pero ese programa está lindo Besos y abrazos Ya te acuerdas Sí, sí A ver... Dice Si somos... Si no somos leales Si somos... Si somos desleales O infieles Él permanece fiel Pues no puede negarse a sí mismo Eso se refiere a Dios Que se mantiene fiel a nosotros Exactamente Tenemos que ser fiel a papito Dios Fiel a su palabra Y obedecer a su palabra Y siempre pedirle a mamá María Que nos ayude a ser fieles ¿Verdad que sí? Y eso me lo enseño mi mamá Tan lindo Entonces, por eso le pusimos Ramón Bocón No, pero ya quítenle ese nombre Le quita a portar Porque él se va a portar bien ¿Verdad que sí? Pues ya se lo voy a quitar Le voy a decir que no Muy bien Ay, es que me sentí muy mal Yo tenía esa emoción De comerme esos mangos, tía Caramba Lo sé Y me puse muy triste Lo sé Pero hay siempre que hacer Como dice el padre Alegría también ¿Cómo dice? Poner cara bonita Cara alegre Cuando te hacen mal ¿Verdad que sí? Y siempre ser feliz Tía, y le digo algo Algo lindo Que yo vi el fin de semana ¿Qué viste? Ay, el domingo Mi mami me llevó A casa de teatro Y vimos cuentos a la orilla del mar Que estaba Freddy Ginebra Y un equipo de titiriteros y músicos muy buenos Wow, Lucas Que fin de semana tan chulo te tocó a ti Y en los cuentos que él hizo Se trataba del abrazo Lo importante que es abrazar De los abrazos Ay, yo tengo una canción Y lo que sana un abrazo, tía Pero se me ocurre algo, Lucas ¿Qué se te ocurre? Ya no tenemos más tiempo ¿Qué te parece si hacemos otro titirizón Y tú me cuentas completita esa obra Y cantamos mi canción de abrazos ¿Te parece? Ay, perfecto, tía Y le voy a contar el cuento que él hizo Exactamente Pues hasta aquí nuestro titirizón 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 Y como es que dice Titirititirititirititiritiritiritirizón ¡Sí! Ya va a comenzar ¡Sí! Y de ese Vida Kids Nunca Y de ese Vida Kids Ya va a comenzar ¡Sí! Ahora en Vida Kids El cuento con la tía Nancy Hola, mis amigos Qué bueno verles Hola, ¿cómo están? Vida Kids Bien, tía Estamos otra vez aquí en nuestro segmento El cuento con la tía Pero hoy estoy con un sueño hecho realidad Voy a traerle a una que hace cuentos de verdad Porque yo hago cuentos Pero ella sí que hace cuentos muy lindos Estoy aquí con María Teresa Pérez Hola María Teresa, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien Gracias por esa invitación a Vida Kids, ¿verdad? Exactamente Así es que ya saben, mis niños Vamos a conocer un poquito de este personaje tan lindo Es un ser humano maravilloso ¿Por qué digo un ser humano maravilloso? Porque todo aquel que se dedica a trabajar con niños Hacer que los niños crezcan bien formaditos Para mí es maravilloso Ella tiene un montón de cuentos Que les puede mostrar a ustedes Primero, María Teresa Además de María Teresa Te dicen Teacher María Sí Cuéntame un poquito de ti Bueno, sí, me dicen Teacher María Porque yo soy maestra desde hace 20 años Empecé en educación desde los 16, 17 años Y en ese momento tomé la decisión De que yo quería trabajar por mi país Por la República Dominicana Y que quería llegar a ser ministra de educación Oh, y estás cerca de eso ya Bueno, bueno, todavía me falta Pero ahí vamos Pero lo que estás haciendo Creo que te va a llevar muy cerca Entonces, háblame de tu saga de cuentos Que tienes ¿Visitas el país completito? Sí, esta es la primera saga de cuentos Sobre ecoturismo de la República Dominicana Tenemos hasta ahora 10 cuentos publicados Empezamos con este Que es el de Bahía de las Águilas Que salió en el 2018 Entonces, Ernesto Que es, bueno Uno de los personajes principales Está inspirado en mi papá Que nos enseñó a amar nuestro país A amar la República Dominicana A respetar nuestros valores patrios Y, bueno, mi perro Rocky De cuando yo era bien pequeñita Entonces, ellos son los personajes principales Por eso se llama Ernesto Visita Ernesto Visita Tía, tía Hola, hola, hola Hola, hola Hola, teacher ¿Cómo está? Muy bien Tía, usted supo que yo leí Ernesto Visita a Bahía de las Águilas Yo entiendo que sí Porque tú eres un niño bien despierto Y me gustó mucho ¿Usted sabía? ¿Qué te gustó? Que Ernesto y Rocky Llegaron a Bahía de las Águilas En un autobús volado ¿En serio? ¿Eso es así? Sí, sí, sí En cada cuento, Ernesto Tiene un amiguito que se llama Fabricio Ok Que él tiene poderes mágicos Y construye todas las cosas que él se imagina Entonces, en el de Bahía de las Águilas Él construyó un autobús volador Y también un barco volador Sí, un barco Entonces, ellos llegaron a ese lugar Y allí conocieron a las Tortugas Tinglar A las Tortugas Carey Las Tortugas Tinglar son las más grandes del mundo entero Y vienen a nuestro país a poner huevos Ok Pero tú estás hablando Y mi mente está a mil, a millón Tú te imaginas que te tengamos aquí Y tú nos hagas esos cuentos Porque con ese, ese, algo mágico Que hace Ernesto Sería fabuloso ¿Verdad, María? Podemos, al final de la entrevista Podemos hacer un pedacito de una de las historias ¡Claro! ¡Guau, tía! Ahora, eso sí Ahora, cuéntame de tus premios Bueno, sí, mira Esta es la primera saga de cuentos Sobre ecoturismo de nuestro país Y también el primer proyecto ecoeducativo Realizado de esta forma ¿Por qué? Porque yo hago un levantamiento de información De cada lugar al que yo voy De Samaná, de Bahía de las Águilas De Montecristi De todos los lugares Yo voy, vivo la experiencia Y tomo fotos Lo pongo en las redes Y luego el cuento sale Bueno, verídico Todas las historias son reales ¡Guau, qué lindo! Entonces luego yo hago investigaciones Ambiental, turística, histórica Y luego, a través de ahí Sale la historia En una combinación de fotografías Y de ilustración Así que cuando los niños Terminan de leer estos cuentos Adivina qué, tía Nancy ¿Qué? Ellos terminan siendo Mini ambientalistas Mini exploradores Mini amantes de su país Y mini pequeñas personitas Que van a tener que conocer Cada lugar de la República Dominicana Sí ¿Sabes qué? Eso me encanta, Lucas Porque hay una frase No sé quién la ha dicho Si ustedes saben Quién la dijo Dígame El que no conoce su historia Está condenado a repetirla Claro que sí Entonces vamos a conocer nuestra historia Para las cosas Que quizás no hicimos bien No repetirlas Sino amarlas Como está haciendo Teacher Maddy Que me encanta ¿Verdad que sí? Claro Tía Lo que ella dice Fue lo que me sucedió a mí ¿Qué te sucedió? Yo también quería conocer El otro cuento que ella hizo De Samana Me gustó mucho Sí, sí, sí O sea que tú has caminado Por todo el país Sí Y además Sofía Que es mi pequeña princesa Va conmigo a todos esos lugares ¿En serio? Y ella hace esos cuentos de memoria Porque además Ella vivió la experiencia Y entonces cuando tú Le das ese cuento a un niño Y tú terminas Y le preguntas sobre el cuento Parece un pequeño biólogo Hablando de la República Dominicana Qué lindo Qué lindo Mira conmigo está Lía y Mía ¿Ustedes quieren preguntarle algo A Teacher Maddy? Sí, claro que sí ¿Qué le inspiró a hacer Ya hacer estos libros educativos Para los niños? Bueno mira Desde muy pequeñita A nosotros A mis hermanos Y a nuestros padres Y a mi familia Nos enseñó a cuidar la naturaleza ¿Verdad? A conocer nuestro país A respetar nuestro valor de patria Además mi papá Fue jefe de la Marina Y como niña al fin Yo admiraba a mi papá Y además Todo el mundo que lo conoció Él era un gran profesional Amable con todo el mundo Y nos enseñó A respetar nuestro país Y a trabajar Por la República Dominicana Entonces como yo no puedo ser Jefe de la Marina Pues yo voy a ser Ministra de Educación Que va a trabajar Por la educación De la República Dominicana Ten cuidado con lo que sueñas Porque lo puedes conseguir Muy bien Tiche, Marí Lucas Vamos a concluir Ya nuestro segmento Yo quería que ella dijera Que los nombres De los demás cuentos Que otros regiones del país Ella ha publicado Sí, sí, sí Mira Para concluir Ella va a decir eso Y va a decir Cómo podemos seguirla En sus redes Claro que adelante Bueno mira Tenemos Ernesto Visita Samaná Ernesto Visita Valle Nuevo Ernesto Visita Punta Cana Ernesto Visita Montecristi Ernesto Salva los Corales Que de Cayo Arena Ernesto Visita Jarabacoa Ernesto Visita Valle Ibe Ernesto Salva el Mundo O Protege al Mundo Que ese del COVID Salió durante el COVID Wow Actual Y bueno Actualmente Estamos trabajando unos cuentos Que van a salir en abril Otros van a salir en mayo Y a mitad Bueno Ya arrancamos con todo Aplicación digital Guía docente Y muchísimas cosas Eso te iba a decir Si yo quiero estos cuentos ¿Qué hago? Bueno están en Cuesta Están en La Novia de Villa Están en Amazon Y me pueden contactar a Teacher María Teresa Pérez En el Instagram Ok Y allí me pueden hablar directamente O Echo Ernesto Visita También pueden hablar por ahí Ahora mismo Hay muchos de Punta Cana Porque casi todos se agotaron Pero yo voy a hacer una reimpresión Ok Ya hemos vendido 30 mil cuentos Y hemos impactado 120 mil familias ¡Fapaya! ¡Wow! ¡Tía! Y otra vez y otra vez 30 mil cuentos hemos vendido ¡Woo! Y hemos impactado 120 mil familias ¡Qué bonito! O sea que no se ha perdido este amor por la lectura Claro Que con la tecnología todo como que va caminando para atrás Pero tú estás haciendo un aporte maravilloso Te agradezco enormemente Lucas tú también Dale las gracias a ti Ay gracias por venir Vamos a leer un pedacito de la historia ¡Wow! Tía estoy muy emocionado Lo que me quedé es Mira Esa me va a explicar ahorita ¿De qué se trata la aplicación? Espera ¿Qué quería saberla? Espera, espera Por favor, por favor Producción Denme dos minutos Un minuto 30 segundos Porque ella va a leer un poquito de este cuento Adelante También tía A ver Vamos a buscar una parte ¿Sí? Vamos a ver Uy 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 Pero qué sueño que se me hizo realidad Gracias papito Dios A ver Ernesto estaba ¡Ah! Navegando Por el mar Con su hermanito Francisco Y Francisco tenía Tanto miedo ¡Ah! Él temblaba Temblaba Y decía ¡Ay, ay, ay! Y si esa ballena me come Y si esa ballena me come un brazo Y si me come la cabeza Y si me come un pie ¿Cómo voy a caminar? ¡Ay! Y cómo voy a pensar Y entonces Ernesto se acercó a su hermanito Y le dijo ¡Francisco! Pero no llores Sabías que las ballenas sorobadas No comen carne Ellas comen unos pececitos Así chiquititicos Que se llaman peces plantón Y están en el norte Allá donde hace mucho frío Y donde cae nieve Y ellas vienen nadando Y nadando Y nadando Desde noviembre Y llegan en enero A la República Dominicana Y están hasta marzo Y no comen carne Y son bien grandes Así que Francisco Se quedó tranquilito Esperando ver A la ballena jorobada ¡Bravo! ¡Qué hermoso! Muchísimas gracias Será hasta otra entrega De este cuento con la tía Que hoy lo hizo La Teacher Mari ¡Bye, bye! ¡Hasta luego! ¡Gracias, Teacher! Hola, saluditos a la tía Jocelyn Hasta República Dominicana Santo Domingo Felicidades por tu nuevo programa Vida Kids Que tengas mucho éxito Y te mando besitos Con polvos mágicos ¡Mua! ¡El ratoncito Miguel! ¿Te gusta esa canción? ¡Ah, que a mí me gusta, tía! Y pues, si la quieres descargar Si la quieres escuchar Solamente tienes que entrar A todas las plataformas digitales De tu preferencia Y ahí están todas las canciones De Escarchín Y de la tía Nancy Y las mías también Por ejemplo, pones Spotify En Spotify pone Escarchín O la tía Nancy Y ahí están todas las canciones En iTunes, ¿verdad, tía? En iTunes En iTunes pone Escarchín O la tía Nancy Exactamente En Amazon Escarchín La tía Nancy Música buena Para tus chiquitos ¿Eh? Así es que ya sea La canción de la familia La familia ¿Eh? Alavarse las manitas Alavarse las manos Chiquito y grande Muy bien Yo tengo canciones de cuna Canciones Alabanzas a Papito Dios Merengues ¿Cuántas cosas? El arco iris de color Para aprender los colores La que más me gusta Es la de chiquito y grande Tuya Chiquito, chiquito, chiquito ¡Baja! Así es que ya sabe Ya sabe Te traigo un ritmo Que esté ahora Te traigo un ritmo Que está de moda Mis amiguitos van a bailar Y todo el mundo A disfrutar Con este tema tradicional El ratoncito Miguel Esta se llama específicamente El ratoncito rap El ratoncito Miguel El ratoncito Aquí a Benito Muy contento Ya va a comenzar Ya va a comenzar ¡Sí! Nunca iré a ese vida, kids Nunca iré a ese vida, kids Ya va a comenzar ¡Sí! Siempre puedes dar amor a alguien al pasar Con un beso o un abrazo siempre pasará Todos necesitan una mano de alguien más Dales las dos manos y amigo ganarás ¡Uuuh! 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 Ama a alguien hoy ¡Uuuh! 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 Prueba el amor Todos necesitan una mano de alguien más Dale las dos manos y amigo ganarás ¡Uuuh! 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 Ama a alguien hoy ¡Uuuh! 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 Prueba el amor Uh, 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 ama a alguien hoy. Uh, 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 prueba el amor. Hoy la gente está muy ocupada para amar. Si les das amor el corazón te abrirá. Uh, 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 ama a alguien hoy. Uh, 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 prueba el amor. Uh, 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 ama a alguien hoy. Uh, 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 prueba el amor. Uh, 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 ama a alguien hoy. Ahora en Vida Kids Cine Kids. Seguimos en nuestro programa de Vida Kids, el programa de los niños, y dentro de Vida Kids tenemos este Cine Kids donde Daniel Jiménez nos habla en cada entrega de películas maravillosas dedicadas a toda la familia. En el día de hoy. ¿Cómo estás, Daniel? Todo bien. ¿Y este tío? Muy contenta de tenerte de nuevo aquí. Y habla, cuéntame, ¿qué película nos recomiendas para esta semana? Bueno, la película que les voy a recomendar esta semana se llama Encanto. ¡Guau, Encanto! Tengo un montón de gente diciéndome que vea esa película. Yo no la he visto, pero por las recomendaciones sé que debe ser maravillosa. Cuéntame de ella. Encanto es una película musical. Uy, me encanta. Trata sobre un poco del realismo mágico de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez. ¡Guau! Es el gran literato, gran escritor colombiano. Y es una película cuyas canciones están escritas y producidas por Lin-Manuel Miranda. ¿Cómo, cómo? ¿Miranda? Lin-Manuel Miranda. Lin-Manuel Miranda. Lin-Manuel Miranda. Un artista, compositor y cantante puertorriqueño. Ok, muy bien. Yo lo único que sé de la película es que no se puede hablar de Bruno. ¿Ah, sí? ¿Y por qué que no se puede hablar de Bruno? Bueno, para que puedan saber por qué no se puede hablar de Bruno. Tienen que ver la película que está disponible en Disney Plus. En Disney Plus. En la plataforma de Disney Plus. Ahí el que la tenga, el que esté suscrito, puede verla en cualquier momento. Entonces. Está 100% disponible para toda la familia. O sea que pueden verla con los pequeños de la casa. A eso iba. ¿Eh? Que no esté una película para que papi y mami la vean solos. No. Es la familia completa que puede ver esta película en canto. Solamente el nombre, ya estoy encantada. Y déjame decirle además, que aparte de todo esto, la película tiene un mensaje muy familiar, muy característico de lo que es la familia y lo que es la cultura colombiana. Sí, tía. Y la canción dice. Y dice. No se hable de Bruno. No, 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 no. No se hable de Bruno. Tía. Tienen que verla. Tienen que verla. Déjame decirle. Ay Dios, no recuerdo los nombres. Ahí se me fue. Pero los cantantes. Son auténticamente colombianos todos. Ok. Sí, colombianos, tía. Wow. O sea, que aunque es una película de Disney, los personajes son latinos. De hecho, todas las voces que dan vida a los personajes de la película son auténticamente colombianos. Wow. Que dicho sea de paso, no es la primera vez que esto pasa en una película de Disney. Ajá. Porque, ¿usted se acuerda de Coco? Claro. Coco era, era mexicana. Ah, perfecto. Todos sus autores de Coco eran mexicanos. Ay Dios mío, qué sueño me está dando de que en algún momento Disney diga, diga que se... Que hagan una película dominicana. Vamos, vamos. Lo vas a ver nosotros. Mira, la protagonista, Mirabel, la que canta es la protagonista de la serie Paraíso de Colombia. Ok. Súper, súper chévere. Chéverísimo. Así es que ya sabe todo el mundo a verla. Por último, si quieren también aprovechar para en Disney para ver Coco también, Coco también está disponible. Ah, muy bien. Sigan a Daniel en las redes sociales de él, que lo vamos a poner ahí en pantalla. Sí, aquí abajo en la pantalla van a aparecer mi nombre y mi usuario, arroba Daniel Jiménez Donastoy. Daniel, no se hable de Bruno, no, no. Bye, ya estoy aquí. No se hable de Bruno. No, no, no. Bye. Bye, bye, bye. Besos. Besos. Hace muchos años, esta vela bendijo a nuestra familia con un milagro. Nuestra casa, nuestra casita, se llenó de magia. Hola, casita. Pisos, cajones, todos juntos. Con el tiempo, cada miembro de nuestra familia... ¡Cecilia, esta mano! ...recibió su propio don mágico. Ajá, ajá. Sí, te entiendo. No soy súper fuerte como Luisa. ¿Los burros otra vez se salieron? ¡Ya voy! O divinamente perfecta como la señorita perfecta Isabela. Pero mamá, ¿por qué soy la única que no recibió un don? Eres igual de especial que cualquier otro en esta familia. Tú sanaste mi herida con una arepita con queso. ¿Casita? ¿Qué sucede? La magia está en peligro. ¡Tenemos que salir de aquí! Hay que proteger nuestro hogar. Hay que proteger a la familia. Es mi oportunidad. Voy a salvar la magia. Pero, ¿cómo se salva la magia? ¡He perdido mi vida! ¡No! Mirabel, el destino de la familia. Todo va a depender de ti. No puedo hacerlo. Yo te ayudo. Las patas ya me contaron todo. No, quieto. Hasta en los momentos más difíciles, hay luz cuando menos la esperas. ¡Guau! ¡Guau! Muchas escaleras. Pero es bacano tener un amigo. No, se fue volando. No me quiere. ¡Cobarde! Hola mis chiquitines Te quiero hacer una invitación Que pase por la academia favorita De todos los chiquitines A donde se imparten clases Para el clásico, coreografía Pasarela, modelaje Y muchísimas cosas más Te invito a que pase por la Plaza Matzin Allá en Santo Domingo Este Así que no te puedes perder La aventura de estar en Ritmo y Estilo Ya va a comenzar Ahora en Vida Kids Dulce Encuentro con Vicky Hola amiguitos, bienvenidos a este segmento de Vida Kids El programa de los niños Hoy desde Ritmos y Nos celebramos El Día del Amor y la Amistad Con un segmento de Dulce Encuentro con Vicky Y que crees que tenemos hoy Unos bombones de chocolate Los ingredientes que vamos a necesitar son Chocolate blanco Chocolate blanco ya derretido Galletas de las que ustedes quieran Yo aquí tengo Oreo Y galletas de vainilla Sprinkles O perlas comestibles Y eso es todo lo que vamos a necesitar Vicky, tengo rato viendo esas galletas ¿Ya me puedo comer una? Sí Ahora vamos a preparar Antes de preparar Les voy a explicar el proceso que vamos a hacer Primero En nuestro capacillo Vamos a hacer una capa de chocolate Colocamos la galleta Colocamos la galleta Y otra capa Y lo llevamos al refrigerador por 10 minutos Así que ahora sí vamos a preparar Y vamos a ceder una capa Recuerden hacer esto con una supervisión de un adulto Para que no se queme Porque este es chocolate derretido Y está muy caliente Hay que agregar una capa Como hasta la mitad Un poco menos Y a la mitad Voy a utilizar una Oreo Yo voy a usar una galleta de vainilla La colocamos en el centro Y lo terminamos de cubrir Que quede algo así Algo así Ok Victoria ¿Tú te sabes la historia de San Valentín? No Pues invitemos a todos nuestros amiguitos A buscar la historia de San Valentín Porque es muy divertida y muy entretenida Bueno Como el tiempo de televisión es solo Yo ya tengo unos listos Victoria Como hoy es el mes de Del amor y la amistad ¿Tú tendrás muchas amigas? Sí Yo tengo muchas amigas En el colegio Mis vecinas Y tú eres uno de mis mejores amigos ¿También? Qué bien Hay que estar rodeado de muchas amistades Respetarlas y cultivarlas Ahora Una de mis partes favoritas Vamos a decorar Decorar Y ahora Vamos a Con uno de mis colores favoritos Y también Que es uno de los colores de San Valentín El rosado O también pueden usar rojo O los colores que ustedes quieran El amor se puede transmitir desde muchos tipos de colores Como el verde, el azul De todo tipo de colores Ok, ya Ya la mía ya está totalmente decorada Vamos a colocarlo aquí para que la cámara lo pueda enfocar bien Y vean lo que se puede hacer tan bonito con ingredientes que tenemos en casa Oye Vicky Mira, yo haciendo esta galleta Antes de hacer la galleta Yo pensé en ti Por eso elegí el color rosado Yo también Y por eso elegí el color plateado Y también te tengo una tarjeta Yo también te tengo una tarjeta Así que Te la voy a leer Yo también Solo con amor podemos alcanzar la gracia de Dios Que las bendiciones de Dios abunden a tu alrededor Gracias por tu amistad Que bueno es tener amigos que tienen a Dios en su corazón Este día de la amistad llevaremos a todas partes el mensaje de la paz y amor Para hacer este mundo un mundo mejor ¡Sí! A probar ¿Vamos a intercambiar? Está bien Ok Quedó delicioso Y vean que en el centro tiene la galleta Quedó muy buena Gracias amiguito por haber visto este segmento Y acompañarnos Ahora vamos con el segmento de Kate Kids Si el padre Santi ¿Vamos a intercambiar? Y en la parte derecha pondremos el color rojo igual que en la parte izquierda de abajo Y en la cruz grande que tenemos aquí en medio pondremos el color blanco ¡Hagámoslo! Perú programa de los niños. ¡Sí! Ahora en Vida Kids, catequiz con el padre Santi. Hola amigos y amigas vidakisenses, como dice la tía Nancy. Seguramente que muchos de ustedes están yendo a catequesis, van a su parroquia, tienen una catequista, se reúnen con sus amigos, van a la Eucaristía y realizan muchas cosas en torno a la parroquia que les está preparando para recibir una cosa que llaman. ¿Cómo se llaman? Sacramentos. Sí, por eso hoy yo quiero hablarles precisamente de eso, de los sacramentos. ¿Y qué son los sacramentos? Los sacramentos son unas celebraciones especiales que nosotros los creyentes hacemos para encontrarnos más cerca de Dios. Esos sacramentos, todos esos sacramentos tienen algún signo, alguna representación especial que nos ayuda a descubrir cómo Dios está presente en nuestras vidas. ¿Ustedes saben cuáles son esos sacramentos? Bueno, ¿ustedes mejor dicho saben cuántos son los sacramentos? Siete, claro que sí, han acertado. Vamos a repasar cada uno de ellos y también vamos a ver por qué y qué es lo que hacemos en cada uno de esos sacramentos. El primero y el más importante, el bautismo. El segundo, la eucaristía. Tercero, confirmación. El siguiente, celebración del perdón. Tenemos también la unción de los enfermos, el matrimonio y por último la ordenación sacerdotal, que es algo que solamente reciben los sacerdotes. Pues miren, amigos y amigas, cada uno de esos siete sacramentos les decía que tienen algún signo. Por ejemplo, en el bautismo, ¿cuál es el signo que utilizamos? ¿Cuál es el elemento que nos ayuda a acercarnos a Dios? ¿Cuál es? ¿Ya lo saben? ¿Sí? El agua. Muy bien. A través del agua se hace presente el Espíritu Santo en nosotros y de esa manera nos trasladamos y nos comunicamos directamente con Dios. Cuando el niño recibe el agua, está recibiendo en el fondo a Dios. O, por ejemplo, ¿cuál es el signo de la eucaristía? ¿Sí? ¿Lo saben? El pan y el vino que se convierten, ustedes lo saben, en el cuerpo y en la sangre de Jesús. O, por ejemplo, en la confirmación, utilizamos un aceite que está bendecido y que nos recuerda la fuerza que Dios nos da para seguir adelante en nuestra vida de creyentes. Pero fíjense que también esos sacramentos, y eso es algo que también nos tiene que quedar muy claro, no lo vivimos de forma individualizada. No soy yo con Dios y Dios conmigo, sino que casi siempre, excepto alguna excepción que ahora les voy a contar, lo solemos vivir de forma comunitaria con muchas otras personas, con nuestros papás, con nuestros abuelos, con toda nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de catequesis, con nuestros compañeros del cole. Con todos ellos celebramos los sacramentos, porque cuantas más personas estemos, más cerca de Dios podemos sentirnos. Esos sacramentos, como les digo, son muy especiales, son momentos privilegiados de encuentro con Dios. Pero hay algunos de esos sacramentos que decimos que imprimen carácter. Sí, ¿qué significa eso de que imprimen carácter? Significa que lo recibimos una sola vez en la vida y nos sirven para siempre. Por ejemplo, el bautismo, ¿cuántas veces nos hemos bautizado? Díganmelo. ¿Cuántas veces? Solo una nos bautizamos, a veces cuando somos pequeñitos, otras veces cuando somos un poquito más mayores, pero siempre el sacramento del bautismo se recibe una sola vez. Esos son los sacramentos que imprimen carácter, que son para toda la vida. Pero hay otros que podemos repetirlos una, dos, tres, cuatro, cinco, hasta un millón de veces y más. Por ejemplo, el sacramento de la Eucaristía o el sacramento del perdón, cuando vamos a confesarnos ante el sacerdote, son sacramentos que podemos repetirlos muchas, muchas, muchas veces. Así que, amigos y amigas, tengo que dejarles, me tengo que marchar porque precisamente me tengo que ir corriendo hacia la iglesia porque ahora tengo un bautismo y tengo que echar el agua a unos niños para que se sientan más cerca de Dios. Así que, chao, chao, me despido y yo me transformo. ¡Adiós! Y ya saben, con Jesús a tu lado, esta catequiz se ha acabado. ¡Adiós, que me voy! ¡Adiós! 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 ¡Y dice! ¡Que la pases bien! ¡Hasta otro día! ¡Hasta otro día te llevo en mi corazón! Parece que seguimos, ¿verdad? Sí. O que dice, ya se terminó. Dice, ya va a comenzar, pero es que ya, ya se terminó. No, es que ellos están conmigo porque cuando se vaya, va a llegar la hora de nosotros y ellos siguen conmigo. ¡Vamos a comenzar! ¡Vamos a comenzar, señores! Llegamos al final de otro Vida Kids, el programa de los niños y cuántas cosas hemos aprendido. Por ejemplo, ustedes pusieron sus banderas en sus casas. ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo también! Estamos en el mes de la patria y hay que rendir tributo y respeto poniendo la bandera en las casas. En su lugar, ¿verdad? Que no se les olvide, mis queridos sobrinos y sobrinas, y muchísimas cosas más que aprendimos en el día de hoy. Estamos muchísimo con un citirizón sobre la Biblia, es un mensaje muy bonito que le dio. Exactamente. ¡Ay, claro! Ese Luca, Luca, Luca. Este valor de la semana tan importante. Así es que no queda tiempo para más y decimos... ¡Adiós! 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 ¡Que la pases bien! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Hasta otro día! ¡Adiós! ¡Te llevo en mi corazón! ¡En mi corazón! ¡A papá, a los niños! ¡A todo el que está en casita! ¡A papá y... ¡Adiós! ¡Ya va a comenzar! ¡Sí!